Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Prestagiando el final Qué triste, no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad No pido compasión ni piedad Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ayudarme a vivir